¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Tocamos! 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 ¡Los huelga allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tocamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Chico en garamelo, chico y chico. ¿Qué te va a jugar la primera vez? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien listo! ¡A potem! ¡O Sociedad! ¡Bien listo! ¡A pabas! ¡A paballos! ¡Apagantes! ¡O Sociedad! ¡Conocient update! ¡ underscore! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!